Música Buenos días a todos y bienvenidos. Buenos días a todos. Estamos en el solar, en el terreno que va a ser la futura sala velatoria del casco de Granadilla Abona. Y en primer lugar quiero dar las gracias a todos los presentes porque desde luego no esperamos que viniera este grupo tan concurrido de personas. Yo creo que eso es muestra de la necesidad que tenemos para que esta instalación se pueda realizar. Y nos encontramos en lo que sería la recepción y aquí estaría el patio de esa sala velatoria. Incluso, como les decía, vamos a poder proceder a conocer un poquito en qué consiste el proyecto. Este proyecto se trata de un proyecto relativamente pequeño, pero que ha tenido un desarrollo hasta llegar a hoy bastante largo. Por varios motivos, tuvo una tramitación previa de una modificación del plan general, después tuvo que adquirirse la parcela y posteriormente se redactó el proyecto y se licitaron las obras y la dirección de obra. El proyecto consta de dos plantas y una planta de sótano. En las plantas principales es donde se ubican las dos salas del atoño. Una por planta con su office, sus servicios y la sala donde está el difunto. Presenta un patio central que ayuda un poco a abrirse al exterior y la fachada posterior también tiene la posibilidad de tener vistas hacia el exterior. Bueno, como les decía, vamos a proceder a la urna, a la colocación de la primera piedra. Lleva un acta de las obras de ejecución del proyecto de la sala velatoria de Granallá Buenacasco. Los dos diarios, tanto el día como el diario de aviso, del día 4 de marzo de 2020. Una de todas las monedas que existen en circulación del euro. Lleva un acta de la sala velatoria de Granallá Buenacasco. Este 4 de marzo ha comenzado las obras de la sala velatoria con el acto protocolario de la colocación de la primera piedra. Y la verdad que bastante contentos en el sentido que hemos tenido la ropa de muchos vecinos que se han acercado a este lugar para poder ver el inicio de estas obras tan demandadas por parte de la ciudadanía de Granallá Buenacasco. En concreto va a ser un edificio de dos plantas con un sótano. En el sótano va a estar la sala de preparación y tratamiento del cadáver. Va a tener ese montacargas, también asesores para hacerlo accesible el edificio. Incluso tendremos hasta un paso de peatones elevado también en esta calle. Y en cuanto a la sala ya primera, estará a nivel de calle. Tendremos esa pequeña cocina, tendrá los baños, un patio interior también, la zona de acceso e incluso la parte posterior que va a haber aparcamientos y otra segunda planta con otra sala velatoria que va a ser mucho más amplia que la primera para en el caso que necesitemos tener dos velatorios completamente diferentes que se puedan realizar. Al final lo que tratamos de dar respuesta a esta demanda, como decíamos, no va a ser la única sala velatoria que vamos a construir. En este caso, esta comienza en este día 4 de marzo, pero ya tenemos el proyecto de legalización y de adaptación para cumplir con toda la normativa de Chimiche, que estamos hablando de unos 51.000 euros y que ya hoy ha salido publicado la aprobación de los presupuestos, por lo tanto ya podremos sacar la licitación. Y también la licitación este año de la redacción del proyecto de las salas velatorios de San Isidro. Por lo tanto, lo que queremos es crear una red de salas velatorios en todo el municipio para que todos los vecinos no tengan que trasladarse de sus propios núcleos para velar en unas situaciones tan difíciles como es la pérdida de un familiar o de un amigo.